¿Qué tal gente? ¿Cómo han estado? Yo soy Ryder, bienvenidos a un nuevo video más de God Recon Wildlands. Bueno mi gente, pues con este video les vengo a informar algo que ha salido bastante, bastante bueno, que me ha gustado bastante en este juego. Que se trata de un aspecto de un nuevo, digámoslo así, personaje para, valga la redundancia, para nuestro personaje. O sea, un aspecto para nuestro personaje de God Recon. Pues para los que nos gusta The Division, pues les informo de que salió un aspecto de The Division. Y lo vamos a ver ahora. Antes, pues para que ustedes se lo descarguen, está completamente gratis. Se van a Ubisoft. A mi creo que no me va a salir, se van después a Recompensas. Aquí está, como pueden ver ya lo tengo desbloqueado, no cuesta nada. Aquí dice, paquete de The Division, agentes desplegados, modifica a tu personaje con el atuendo, el arma y el paquete de The Division. Puedes acceder a este premio desde el juego, ok. Y pues bueno, ahora lo voy a poner para que lo chequen. E incluso pues tiene un arma, que es el arma que normalmente siempre se usa en The Division, que es el mejor arma, la LVOAC. Y la van a ver ahora. Ok, nos vamos a Armamento. Vamos a Personaje. Y aquí nos vamos a Atuendos. Y aquí me sale el The Division. Como pueden ver aquí tenemos el personaje, como se ve en realidad en The Division, con su típica chaqueta marrón, con la mochila, con un gorro, con la máscara. Aunque bueno, aquí en este juego la máscara no sirve de mucho, porque como saben en The Division la máscara es para cuando entramos a áreas contaminadas con el virus. Pero bueno, aquí esta máscara no sirve de nada, pero es lo que le da, o sea, con esto se caracteriza un personaje de The Division, con el tema de la máscara y eso. Entonces, me lo pongo y ahora nos vamos a, donde está, aquí, Armamento. Como pueden ver, en la parte de acá, tengo la última, que tengo desbloqueada, es la LVOAC de The Division. Y se ve así, como pueden ver aquí. Tiene un camuflaje, pues, blanco con naranja y ahí tenemos el logo de The Division. Aquí la vemos mejor, la verdad se ve bastante chulo. Ya viene con su accesorio para, o sea, con una empuñadura. Trae mira metálica. No sé si se le podrá poner silenciador, esto lo vamos a probar ahorita, pero le veo como un cañón, pero vamos a ver. Ahorita lo pruebo, si se le puede poner silenciador o algo así. Y vamos a ver cómo se ve el personaje. Y así se vería, pues, nuestro personaje ya con este nuevo paquete de The Division. La verdad se ve bastante chulo. A ver, si le quiero poner silenciador, creo que no se puede. Solo se le puede cambiar el modo de disparo y silenciador no se le puede ponerlo. Coño, pero no se mueve nada, no se mueve absolutamente nada. La verdad me gusta mucho el arma. A ver, el daño que tiene. ¿Dónde está? Aquí, armamento. Vamos a compararla con las demás. Vamos a compararla con la que le estaba usando. Tiene más arma la Elboa. Precisión, pues, tienen las demás, pero sí tiene más daño. Está bastante bien, ¿eh? Me gusta. Se ve muy bien el personaje. Incluso, como puede ver, cuando corro, pues, vemos la chaqueta. O sea, tiene una animación que se mueve un poco. Eso está bastante chulo. Nada, mi gente, espero que les haya gustado esta información. Aquí, pues, pareciera que estamos jugando The Division con el personaje así. Queda muy bien, como podemos ver. La mochila es idéntica. La chaqueta es idéntica. Bueno, todo. El gorro, la máscara, en fin. Nada, gente, espero que les haya gustado el video. Ya saben que estaremos aquí activamente. Y, pues, estoy comenzando a jugar con él. Está algo divertido. La verdad me está gustando últimamente. Lo he estado jugando mucho. Pero, si quieren que les suba más de este juego, pues, me lo mencionan ahí en los comentarios. Esto es todo, mi gente. Yo soy Ryder. Nos vemos en un próximo video. Chao, chao.